¡Llegó tu fin, Hombre Araña! Yo también quiero que muera, Flint. Por eso te he estado buscando. Sí, yo sé todo sobre ti. Como el hecho de que el Hombre Araña no te deja ayudar a tu hijita. Eso no parece que sea correcto. Mira, yo quiero matar a la araña. Tú quieres matar a la araña. Y juntos podremos acabar con él. ¿Te interesa? Sí.